Bueno, ayer decía yo que para compartir y multiplicar la felicidad hay que compartirla. Entonces aquí estamos en la alcaldía de Bucaramanga, en el parque de las palomas y de las palmeras, compartiendo con estas preciosidades de palomitas. Así que los dejo porque estas niñas se me vinieron por aquí, ¿vieron eso? ¡Hola preciosas! ¡Sabe para atrás! ¡Se me subieron en los piecitos! ¡Toda linda, esas preciosidades! Allá en la plaza de Bolívar, en Bogotá, estaba con Margarita, mi preciosa hermosa que ahorita me mira desde el cielo, y desde allá me está acompañando a darle comida a estas niñas. Un paseíto que hacíamos muy seguido, desde muy niños hasta muy grandototes, en Bogotá y en todas las plazas donde hay palomitas hermosas. Así que Margarita, un besito muy hermoso para ti, allá en el cielo donde estás. ¡Y nos vemos porque me están picando estas niñas! ¡Chao! Vení Angelo Fundación, Amor y Hogar, para unas palomas felices. Para mascotas felices, miren. ¡Chao! Nos vemos en un ratito. ¡Chao, chao, chao, chao!